Y también vamos a informar al pueblo de México sobre el contenido de la reforma eléctrica, de la reforma a la Constitución, para que todos los mexicanos sepan el por qué nos conviene la reforma constitucional, por qué le conviene al pueblo, a quienes no quieren, porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Realmente es exactamente lo que sucedía con el pago de impuestos, de cómo a todos se les exigía pagar impuestos, pero a los de arriba, que son casi los mismos, se les condonaban los impuestos. Esa es la forma más clara de explicar qué era la política neoliberal o neoporfirista. Bueno, en el caso de la industria eléctrica es algo parecido. Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros, y el que tiene un foco o dos focos tiene que pagar proporcionalmente más que los machuchones, que los de arriba. Entonces, todo esto lo fueron tramando. Gracias. 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 Gracias.